Justo cuando más pensé que un beso era imposible Dejé de ser invisible, porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera, pero me notaste tú Y quién lo iba a pensar, que tú me escogieras Una noche cualquiera entre la multitud Solo verte bailar me vuelve pedazos Hoy que te tengo en mis brazos, solo te pido que tú Nunca te vayas que yo quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte, mi boca no lo haría No me hagas daño que yo quiero salir con vida Porque tener que extrañarte se da un acto suicida Y mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales, dijiste que esta noche todo se vale Tú querías aprender y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste, baby, síguela, otra botella, pídela Quieres fumar, sí, dale, baby, consíguela Si te negas, te despídela Tú estabas prende y dijiste que me iba a quedar contigo toda la noche No te soltabas perreándote Qué rico ver los videítos de cuando tú estabas tocándote Bebé, sentados en una acera Con ganas de bajar nuestra bellaquera Quédate con esta nena, no te queso Nunca te vayas que yo quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño que yo quiero salir con vida Porque tener que extrañarte se da un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría No tengo otra salida Se da un acto suicida Y mi boca no lo haría Nunca te daría Mil besos noche y día No sé de este día Ni lo que no lo haría Ni lo que no lo haría ¡Suscríbete al canal!